Mis deseos en vez de que esta Navidad y de año nuevo sea una felicidad para toda la familia. Yo también deseo para toda la familia, todos los que nos conocemos y no nos conocemos, porque muchas veces no sabemos quiénes son nuestros parientes, pero a todos yo les deseo muchas felicidades en estas fiestas, y no solo en las fiestas, sino que siempre que Dios los bendiga, les dé salud, dinero y amor.